Hoy en el Sentimento Respira Libre hablamos sobre la trompa de eustaquio y la mucosidad. Para ello recibimos a la doctora Zahitza Mariño. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por permitirme estar en este espacio de Noticias S.I.N. Doctora, queremos saber qué es y para qué sirve la trompa de eustaquio. La trompa de eustaquio es la estructura que comunica lo que es la parte posterior de la nariz con los oídos. Es la que le da la ventilación al oído medio y la que nos mantiene las presiones estables dentro del oído interno. Por lo tanto, un mal funcionalismo de la trompa de eustaquio, que es un tubo muscular, va a hacer que tengamos una sensación de oído tapado, que cambien las presiones más positivas, más negativas, dentro de lo que son los canales semicirculares en el oído interno y puede generar vértigo. Entonces, es una estructura que nos nivela y nos compensa. Sobre todo, tiene que estar funcionando muy adecuadamente en las personas que tienen o que cambian de altura. El piloto, sobrecargos, las personas que trabajan submarinistas, que necesitan una ventilación adecuada de su oído para mantener su equilibrio y su centro. Doctora, ¿y cómo podemos saber si esta trompa está tapada? Muy sencillo, cuando hay sensación de oído tapado, que tenemos que tragar, hacer maniobras de balsalba y que suena el oído, eso es un signo indiscutible de que tenemos una alteración en la trompa de eustaquio. También cuando posiblemente, posterior a una gripe o posterior a presentar una crisis de alergia, cuando tenemos aquí que hay muchísimo polvo del Sahara y empezamos con los estornudos, hay muchísimo moco y enseguida tenemos dolor de oído, una sensación de oído tapado, un límite de mareo, hay un mal funcionalismo de la trompa de eustaquio y se debe acudir a un especialista para buscar ayuda. ¿Hay alguna solución de cirugía láser en consultorio para este problema, doctora? Nosotros en el Centro Respira Libre, cirugía láser en consultorio para adultos y niños, a través de nuestros médicos dominicanos, ofrecemos una cirugía específica de la trompa de eustaquio. La trompa de eustaquio, a nivel de la parte posterior del nariz, tenemos un orificio que posiblemente cuando está alterado, toma una forma ovalada o de lágrima y a través de lo que es la técnica de cirugía con láser diodo, con anestesia previa en algodones, se retira, se evalúa endoscópicamente y a través de la nariz podemos hacer unos puntos para activar lo que es la movilidad de esos músculos que hace que salga el moco y que vuelva a tener un funcionalismo adecuado de la trompa de eustaquio. Tenemos una muy buena experiencia, nosotros tenemos con esta técnica, realizándola por muchos años, es algo rápido, efectivo, comprobado con todos nuestros pacientes, las diferentes sedes que tenemos y que le estamos ofreciendo a través de nuestros médicos dominicanos aquí en la República Dominicana. Excelente, doctora, muchísimas gracias por darnos luz sobre este tema. Ustedes pueden hacer contacto con ella y también con el Centro Respira Libre. Lo pueden hacer en Instagram con el mismo nombre, Respira Libre RD, el teléfono para consultas es el 829-837-4466 y también en la página web encuentran toda la información, es www.respiralibre.com. En Chile confirmaron que uno de los 177 casos de la variante Omicron es de una mujer que llegó desde nuestro país el pasado 17 de diciembre. Según la Secretaría Regional Ministerial de Salud del país suramericano, la mujer de 29 años reside en Valdivia. La paciente, cuyo nombre se omite, se encuentra aislada y su círculo de contacto, compuesto por ocho personas, fue sometido a pruebas que resultaron negativas y se encuentran cumpliendo cuarentena. Este jueves, cinco muertes por COVID-19 fueron notificadas por el Ministerio de Salud, ninguna registrada en las últimas 24 horas. Con estas cifras aumentan a 4,228 las defunciones por la enfermedad, manteniendo la letalidad en 1.02%. En su boletín especial, la entidad detalló que en 7.132 pruebas realizadas, 422 resultaron positivas, situándose la positividad diaria en 7.65%. De igual forma, las autoridades sanitarias informaron que la ocupación de las unidades de cuidados intensivos se encuentra en un 14% con un 15% de los ventiladores en uso y un 12% de camas ocupadas. Al registrarse estas cifras, 1.765 personas continúan activas al virus. Los contagios acumulados suman 412.685, de los cuales 406.692 ya se han recuperado. Y vamos a ver ahora los videos y denuncias que ustedes nos hacen llegar a través de nuestro número de WhatsApp. Este, por ejemplo, dice que en el suelo y botando humo se encuentran algunos cables primarios en el municipio de Valiente, Boca Chica. Comunitarios dicen que ya han reportado varias veces la avería, pero no han obtenido ningún resultado positivo. Atención al Ministerio de Obras Públicas y autoridades del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. En el sector Riviera del Caribe, comunitarios explican que solo vehículos grandes pueden transitar por las vías porque las mismas están intransitables. Dicen que deben subir a la isleta porque por la calle es imposible. Piden a las autoridades su pronto asfaltado. Miren ustedes las condiciones. También pueden mandar sus videos, sus denuncias. Es interesante que pasó en su sector. El número que aparece en pantalla, el 809-535-8383. Conviértase en un Casa Noticias. Están viendo en pantalla nuestro canal de YouTube, es Noticias S&N 24 Horas. Suscríbase para que nos vea en vivo y online. Para los amantes de los smartphones, Huawei lanzó su nuevo teléfono celular plegable. Se trata del P50 Pocket, que cuenta con una forma muy similar al Samsung Galaxy Z Flip 3, con un pliegue horizontal en el centro de la pantalla y resolución Full HD. Tiene un procesador Qualcomm y a este se le suman 8 o 12 GB de memoria RAM. El almacenamiento puede ser de 256 o 512 GB. En cuanto a su aparato fotográfico, se compone de un sensor principal de 40 megapíxeles, un sensor gran angular de 13 megapíxeles y un sensor hiper espectral de 32 megapíxeles. Un profesor japonés junto a un grupo de alumnos inventó un aparato llamado Tate de TV o Saborea la TV, cuyo objetivo es que los usuarios puedan obtener una experiencia similar a la de la comida, pero con solo pasar la lengua por la pantalla. El prototipo usa una serie de latas tipo spray que contienen diversos sabores y que se pueden mezclar entre sí para producir otros. El sistema produce el sabor requerido y luego lo dispara sobre una película de plástico, donde el usuario pasa la lengua y obtiene una sensación parecida a la de ingerir el combustible, el comestible más bien en cuestión. El profesor dijo a The Guardian que por ahora esto es un prototipo, pero que producirlo no sería mucho más caro que un televisor tradicional y que con una inversión comercial costaría 100 mil yenes, es decir, unos 875 dólares. Al cierre del 2021 el balance para el país es positivo. Sí partimos de los destrozos económicos e inmateriales que provocó la pandemia del COVID-19 en el 2020. El empleo se recupera, se apuntan las remesas, el turismo también y hay promesas de grandes inversiones. 2022 podría ser un año extraordinario, pero se requiere una revisión de los objetivos del gobierno. Víctor Bautista aborda este tema en dos minutos. Hola, Víctor. Muy buenas noches. Saludos. 2021 está por cerrar. Los dominicanos hemos vivido un periodo de recuperación y de adaptación a la nueva realidad. Noticias importantes nos han tocado, estimulando aún más los ánimos de levantarnos. Las remesas han crecido en forma extraordinaria. El turismo se recupera más de lo esperado. Las proyecciones de los hoteles para 2022 son muy optimistas. Bajan los contagios y se registran menos muertes. Recibimos noticias de grandes inversiones que hará la industria el año entrante. Está previsto el inicio de la construcción de importantes obras de infraestructura por parte del gobierno. No iniciaremos el año con subida de impuestos, como se pensó en algún momento. Luce que el PRM tiene suerte y que no redita historias secuenciales del PRD, golpeado por la desgracia cada vez que le ha llegado la hora de gobernar. Tenemos un presidente con mucha energía, que trabaja el día entero y está en todos los detalles del gobierno. A veces le vemos como una sola golondrina queriendo hacer verano. A decir verdad, se percibe que sus funcionarios no llevan la velocidad ni el mismo ritmo. Quizás sea necesario, en esta suerte de círculo virtuoso que vivimos, revisar la partitura de la orquesta. El principio de 2022 es clave para excluir a quienes desafíden y poner a caminar una filarmónica. Los presidentes suelen ser muy conservadores con esas decisiones y se dejan traicionar a veces por los agradecimientos de campaña. Pronto, el gobierno estará a la mitad de camino y ojalá decida revisar los objetivos. Vale la pena. Hasta la próxima. ¿Usted que con César el abusador en manos de la justicia de Estados Unidos se podrán desarticular otras redes del narco en RD? Esta fue la pregunta de Twitter. La noche de hoy, momento de conocer sus comentarios. Iniciamos de inmediato con Mariel Cuevas, quien dice, Puede salir a la luz muchos casos más si ya cayó el rey del juego. Pedro Manuel Céspedes opina. No he visto las pruebas a profundidad, solo el resumen de lo que dicen tener, pero confío en esos magistrados y en el equipo soporte. Por los comentarios de ex jueces, digo que el caso parece blindado. Solo creo en Dios, pero tengo 99% de confianza que hay elementos para condena. El ingeniero Carlos Cruz, claro que sí, eso va a depender de qué le ofrezca la Fiscalía de Estados Unidos. Recuerden que cada vez que cae un capo de esa magnitud, caen los secuaces de ellos. Gracias por hacernos llegar sus comentarios. Hay más si accede con el hashtag OpinesNN.